Todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viviencia criolla mal entendida nos llevó a parar tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas. Enfrentar, como hablo la mafia, de los juicios laborales. Eso es lo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría, laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra. Y dejan un montón más de gente sin poder acceder a un trabajo, porque aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo, tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos.